¡Penisim! Muy buenas, Toku Fanáticos y Toku Fanáticas. ¿Qué tal están? Yo soy Walt y estamos en un nuevo Unboxing Bodegón. Esta vez perteneciente al mes de Julio y Agosto, donde mostraremos alguna cosita que hemos adquirido durante estos dos meses. Y, como es de costumbre, pues empezaremos con CDs y DVDs y Blu-rays. Sí, porque tenemos Blu-rays. Tenemos un DVD y dos Blu-rays. El DVD sería este, Tres Caídas. Es un documental de lucha libre mexicana. Bastante curioso el documental. Dura bastante y hay entrevistas a diferentes luchadores mexicanos, como sería Mascarita Sagrada, Blue Demon, Quineblas, Huracán Ramírez, Fray Tormenta. Especialmente remarco lo de Fray Tormenta porque tiene gran parte del documental hacia él y está bastante chulo. A los que les gusta la lucha libre, os recomiendo este documental. Si lo tenéis, pues cuéntenme abajo qué les pareció. Especialmente a los fans de México, ya que es un documental mexicano. También deciros que hay entrevistas a varios luchadores independientes de empresas que hay en México que ni siquiera conocía. Y me pareció muy, muy curioso el documental. Tenemos por aquí también el DVD y Blu-ray de Águila Roja, la película. Este es un héroe español, ficticio, que sacó una serie de varias temporadas, pero también sacó esta película que cronológicamente no está fuera del canon de la serie. Pero está muy buena. Yo tuve la oportunidad de ir a verla al cine en su momento y me gustó. Para hacer una película, tanto visualmente como con cámara y demás, se aleja bastante lo que era la serie. Y yo creo que visualmente cumplió con lo que ellos querían, presentar una buena película. Y el último Blu-ray es esta, El luchador, película de Mickey Rook, donde cuenta la historia de un luchador ya veterano, a punto de retirarse con problemas físicos y demás, entre problemas personales. Lo típico de un luchador que triunfó en la época dorada de la lucha libre. Está muy bien, es una película que cuenta muy bien los altibajos de los luchadores. A mí me encantó esta película. La fui a ver al cine en su momento y quedé fascinado. Y aquí hay unos extras muy, muy buenos. Muy recomendable para los que les guste la lucha libre también. Más que nada la lucha libre americana e independiente. Ahora pasamos con la música y de música tenemos solamente un CD. Que este CD justo me llegó poco después de grabar el bodegón pasado, así que por eso no entró. Sería este, el CD de Animetal, Animetal Marathon 3. Para los que no conozcan esta banda, esta banda está formada por diferentes miembros de otras bandas. Remarco al guitarrista, que es el... creo que es... sí, este. Jiu, sí, Jiu, de Galnerus, una de mis bandas favoritas de power metal japonés. Y lo que hace Animetal son covers de anime tirados a darle un toque más rockero, más heavy metal. Y tiene varios CDs, varios maratón. El maratón 1 creo que era anime, maratón 2 es series de Ichinomori, Toei por ahí, tipo Kamen Rider, Kikaider, Inazuman, entre otras cosas. Pero, maratón número 3 está centrado exclusivamente en la franquicia Ultraman y la mayoría de otras series de Suburaya. Muy, muy, muy buen CD de covers metaleros con openings de Ultraman, Ultracool, Ultraseven. También creo que llega hasta Dyna, si no voy mal, pasando por Mirror Man, entre otras franquicias. Si te gusta el metal y te gusta todo lo que es la franquicia Ultraman, pero es recomendadísimo. Son muy difíciles de encontrar estos CDs ya. Yo estaba buscando el Kamen Rider, pero está descatalogado. Y este lo encontré de suerte. Muy buen CD. Seguimos con Battle Spirit. Esto no es una sorpresa ya que ya hicimos el unboxing, ya está subido al canal. Pero como me llegó después del bodegón pasado, pues hay que mostrarlo aquí como parte de este bodegón. Y es la Battle Spirit de Ultraman, el Booster Pack 18. Donde tenemos como protagonista a Ultraman Zed, Ultraman Taiga y Ultraman Tiga. Segundo box collaboration entre Battle Spirit y la franquicia Ultraman. Tenéis el unboxing por aquí, donde salieron unas cartas muy, muy buenas. Destaco la X-Secret de Ultraman Zed Rising Cloud. Que está buenísima. Así que si no han visto el unboxing en el canal, pues aquí tenéis. Ya que aquí en Toku Freaker creo que somos los únicos que hemos hecho unboxing en español de este tipo de cartas. Aparte de Ultraman, pues tenéis tres unboxings de Kamen Rider. Así que si no lo habéis visto, vayan para allá. Y como no, suscríbanse y denle a la campanita. Porque muy pronto tendremos otra unboxing, la última unboxing de momento de sobres de Battle Spirit. Tocarías abrir los sobres de la línea Kaiju. Ya que tenemos sobres de una edición de Kaiju, de Ultra Kaiju. Así que atentos ahí para cuando subamos el vídeo de esa apertura de sobres. Ahora pasamos a un pequeño bodegoncito dedicado a Tokumuri Spain. A nuestro amigo Tokumuri Spain. Ya que hace muchos, muchos meses, creo que al principio de año, si no voy mal. Él hizo un pedido a Mandrake. Y nosotros le pedimos, bueno yo, yo le pedí algunas cositas que me tiran en el paquete suyo. Para que luego me los mandara. Y por cosas del destino podríamos decirlo que no me habían mandado las cosillas. Pero ya las tengo. Y estas cosillas son muchas fricadas. Bueno, diferentes fricadas. Y empezaremos con tres cartitas. Esta que está muy guapa de Ultraman Zero y Ultraseven. Por aquí tenemos a Tiga, Power Time y Skytype. Y Ultraman Z, Alpha Edge y Beta Smash. Estas son cartas del juego Ultraman Fusion Fight. Que viene siendo como las Gamma Rising de Kamen Rider. Pero de la franquicia Ultraman. Muy, muy chulas. Tenemos también dos artilugios. Dos artilugios o dos gadgets de Ultraman. Una cápsula de Ultraman Geek pero de Ultraseven. Y una medalla de Ultraman Z pero de Ultraseven. Esta medallita venía con un soporte. Que se coloca ahí. Para que esté quieta. Ahí. Me gustó esto. Es una DX y me gusta que tenga el soporte. No, no creo que... No creo que... No era DX. Creo que es SG. Sí, creo que es SG. Dos artilugios de Ultraseven para mi colección. Que tengo bastantes cositas de Ultraseven. Un día de esto tendré que hacer un vídeo. Me gustaría hacer un short para YouTube. Y por último tengo esta toallita de Kamer Rider OS. De una línea que salió hace... Bueno, de la época de Final Time Fit. Creo que se llamaba la línea. Bueno, era celebrando los 20 años de la Heisei. Cuando salían todos los Heisei Riders. Y yo me pillé esta de Kamer Rider OS. Que está muy muy bonita el diseño. Y eso eran las cositas que había pedido con Tokumuri. De aquí un saludo, Tokumuri. Cualquier otra cosa, pues... Vamos hablando y hacemos otro pedido. Pues vamos acabando el vídeo... Con algunos... Merchants ya de los chulos. Como esta... SHV War... De Shin Ultraman. De la película de Shin Ultraman. En que por azar del destino y por culpa del dichoso hijo de la gran co... No pudimos disfrutar este año. Lo tuvieron que retrasar para el próximo año. Pero sí, podríamos haber visto a Shin Ultraman. Bueno, no está aquí porque lo tengo fuera de la caja. Podríamos haber visto esta película. Esta... Película, sé que pintaba bien. Que solo han sacado un teaser. No han sacado nada más. Dos de su obra que se están guardando todo. Prácticamente todo. Y esta película estaría dirigida por Hideki Anno. El gran Shin San. Aniversario que toca. Aniversario que vuelve. Película chin. Pues... Esta figura ya tendréis... Una review para el canal. Próximamente. Así que... Atentos. Suscribíos. Y atentos para que estéis atentos. Y estas dos últimas cositas son de Naoko. Ya que tiene nuevo miembro para su colección de Kaijus y Aliens de la franquicia Ultraman. Aquí tenemos al Ganku. Muy chulo. Para los que conozcan este alien. Pues tiene bastantes ojos. Pero solo tiene pintado dos arriba y el grande. Pero de cerca no se verá mucho. Pero tiene varios ojos. Por ejemplo aquí. Aquí. Por los brazos creo que tenía. Por acá atrás. ¿Veis? Como aquí. Y si se ve un poco veréis que tiene diferentes ojos. Es la figura número 36 de la línea Ultramonster Series. Y ya. Como guinda del pastel. Que últimamente en los unboxing bodegones siempre hay algo gigante. Pues tocaría esto. ¡Pam, pam! El casco de la Pink Ranger. De la línea Lightning Collection. De Hasbro. Que de aquí muchas gracias a Tristan Shaw por traernos el casco. Ya sabéis si te gustan las fricadas de series. Tanto de anime. Como series americanas. Como Toh Satsu también puede ser. Tristan Shop. Tu tienda friki de Palma. De aquí un saludo Tristan. Muchas gracias. Y este vendría siendo un regalo que yo le hice a Naoko. Adelantado. Un regalo de cumpleaños. Ella cumple en noviembre. Pero como el casco salía ahora en agosto. Pues un regalo. Muy muy chulo el casco. Le queda un poquito chico. Pero pequeño. Para que me entiendan. Le queda un poquito pequeño. No le cae muy bien. Pero a ella le encantó. De hecho su primer casco. No es mucho de la rosa. Pero es lo que hay. Esperemos de que salga próximamente el verde o el azul. Pues nada. Haremos un plis plas. Y tendremos el mejunje aquí todo junto. Para despedir el video. Y bueno aquí tenéis ya todo juntito. Todo correcto. Todo bien bonito. Tenemos la sexual de Shin Ultraman. Las cartitas. Los Blu-ray DVDs. Las cositas del pedido de Tokumuri. Y el maravilloso CD de Animetal. Manatón 3. Covers brutales de los openings de Ultraman. Y alguna serie de Suraya. La caja de Battle Spirit. Y el casquito de la Pin Ranger de Lightning Collection. Nada más. Creo que un poquito menos de lo normal. Pero para el próximo bodegón habrá más cosas. Y más chulas. Eso sí. Hay una cosita ahí que tiene que llegarme. Muy muy interesante. Así que atentos ahí. Y nada más. Si te gustó este bodegón. Pues dale un buen Ultra Like. Ya que estamos todavía en el especial de Ultraman. Comenta qué te parece. Si tienes ganas de ver la review de la Shin Ultraman. O si quieres una review de manos de Naoko. Revisando el casquito de la Pin Ranger. Si te gusta el contenido. Pues suscríbete al canal. Y dale a la campanita para que te avise cuando subamos vídeo. Comparte este vídeo para que lo vea más gente. Y así hagamos crecer esta Toku familia. Un abrazo a los nuevos suscriptores. Y un saludo a los que ya nos siguen desde hace mucho. Nos estamos despidiendo. Yo soy Wolf. Nos veremos en otro unboxing bodegón. Adiós. Hey Toku fanáticos. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que por aquí tenéis las redes sociales. Si te gusta el contenido suscríbete. Y no te olvides. De dejar tu buen like. Y no te olvides. Gracias.